A continuación vamos a ver algunas peculiaridades que tiene la aplicación de las leyes de Kirchhoff en circuitos con régimen estacionario sinusoidal. Cuando tenemos un nudo de un circuito en régimen estacionario sinusoidal en el que concurren varias corrientes, la ley de Kirchhoff de la intensidad me dice que la suma de todas las intensidades complejas que entran en un nudo a través del conjunto de conductores que concurren en él siempre es cero. Sería la suma algebraica de todas las corrientes que entran a ese nudo es igual a cero. Es decir, I sub 1 entra, I sub 2 hace lo contrario de entrar, por eso lo ponemos con signo contrario, I sub 3 entra, signo positivo, I sub 4 hace lo contrario de entrar, resta. Fíjense que aquí cada una de las intensidades son ondas y por tanto caracterizamos esas ondas con los fasores correspondientes. Y esta relación que tenemos aquí es una suma algebraica de fasores, de números complejos. Podemos aplicar el criterio de salida y nos diría la suma de todas las intensidades complejas que salen de un nudo a través de un conjunto de conductores que concurren en él es siempre cero. Pues aplicando el criterio de salida, pues I sub 1 hace lo contrario de salir, o sea, de salir, que es entrar, signo contrario, I sub 2 sí que sale, I sub 3 hace lo contrario de salir, signo contrario, I sub 4 sale. Pues esta suma algebraica tiene que ser nula. Y la otra forma que tenemos de aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades, donde se ve claramente que es un balance de carga por unidad de tiempo en un nudo considerado, es que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen, pero siempre en fasores. A este nudo entra I sub 1, I sub 3 y salen I sub 2, I sub 4. Por tanto, I sub 1 más I sub 3 es igual a I sub 2 más I sub 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia en régimen estacionario sinusoidal con respecto al dominio temporal? Pues que en el régimen estacionario sinusoidal aplicamos el método simbólico y por tanto estamos trabajando con fasores que nos representan ondas. Por tanto, hay que anotar que las sumas son vectoriales, son números complejos, son sumas complejas, no en módulo. La diferencia entre el fasor I sub 1 y su módulo es que el fasor lleva, está subrayado. Por tanto, las rayitas que hay abajo son fundamentales. Si ustedes no son detallistas y no distinguen entre módulos y fasores, les auguro muy mal futuro en este tema. Vamos a hacer ahora un problema. Me piden calcular I sub 3 sabiendo que I sub 1 es igual a 2 raíz de 2 por coseno de omega t más pi tercios. I sub 2 es igual a 4 raíz de 2 coseno de omega t más 0. Y también sabemos que las corrientes I sub 1 y I sub 2 confluyen en un nudo del que sale la corriente I sub 3. Bueno, vamos a ver un poquito más estas expresiones. La corriente I sub 1 tiene una amplitud 2 raíz de 2. Es decir, que su valor eficaz es 2. Si pusiéramos aquí un amperímetro nos marcaría 2 amperios. Y la intensidad 2 tiene una amplitud 4 raíz de 2. Eso significa que su valor eficaz es 4. Si ponemos aquí un amperímetro nos marca 4 amperios. Y su desfase inicial es 0. Bien, pues una opción para aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades en este nudo es aplicarla en el dominio temporal. Igualando las corrientes que entran con las que salen tendríamos que I sub 1 en el dominio del tiempo más I sub 2 en el dominio del tiempo es igual a I sub 3 en el dominio del tiempo. Entonces aquí nosotros sumamos esta expresión más esta otra y para dejar la expresión un poco apaña de que se vea que es una onda sinusoidal pues tendríamos aquí que aplicar las fórmulas trigonométricas del coseno de la suma de ángulos que nos lo transforme en producto de ángulos. Y luego manipularlas algebraicamente y al final llegaríamos a la expresión de la intensidad I sub 3 donde tendríamos una función trigonométrica que multiplica una amplitud y el argumento de esa función trigonométrica sería omega t más el desfase, el desfase inicial. Vamos a ver cómo calculamos esa corriente I sub 3 aplicando la ley de Kirchhoff de las intensidades en régimen estacionario sinusoidal. Nos fijamos que ambas dos corrientes están con la función trigonométrica del mismo tipo coseno. Por tanto convertiré estas expresiones temporales en fasores con el criterio del coseno y trabajaré con valores eficaces como siempre hacemos en esta asignatura en el tema 6. El fasor de la intensidad I sub 1 sería 2 sin el raíz de 2 de la amplitud 2 que es el valor eficaz lo que mediría un amperímetro en este cable y el argumento de ese fasor sería pi tercios como lo solemos expresar en grados exagesimales en el argumento de número complejo pues pi tercios es 180 tercios eso son 60 grados. Y lo podemos expresar en forma binomial que luego nos vendrá bien para sumarlo. Esto con la calculadora tenemos que es 1 más J raíz de 3. A partir de la intensidad 2 en el dominio temporal utilizando el criterio del coseno calculamos su fasor. El fasor tiene un módulo 4 que es el valor eficaz. Si la amplitud es 4 raíz de 2 pues lo dividimos por raíz de 2 se nos va el raíz de 2 y nos quedaría un valor eficaz de 4. Si nosotros ponemos aquí un amperímetro va a medir 4 amperios. Y el desfase que nosotros utilizamos en ese número complejo que representa el fasor es los 0 grados que tenemos aquí. Y lo expresamos también en forma binomial para luego aplicar la suma. Entonces ahora representamos esa confluencia de corrientes en un nudo utilizando la notación fasorial. Y diría que la suma de los fasores de las corrientes que entran es igual a la suma de los fasores de las corrientes que salen. Corrientes que entran 1 y 2. Por tanto esas corrientes las igualo a la única corriente, al único fasor de corriente que sale que es I sub 3. Entonces hago estas operaciones sumando en forma binomial y yo tengo I sub 3. Y de la parte real sería 1 más 3 es igual a 5 y de la parte imaginaria raíz de 3 más 0 raíz de 3. Esto lo puedo expresar en forma polar que me vendrá bien para obtener el fasor de la corriente y su expresión temporal. Entonces ven que aquí he obtenido que el fasor de la intensidad 3 tiene un módulo de 5,3 amperios. Si aquí ponemos un amperímetro me diría 5,3 amperios. Este hemos dicho que mide 2 amperios, este mide 4 amperios y este mide 5,3 amperios. No se cumple que 2 más 4 es igual a 5,3. No, 2 más 4 son 6. Entonces sean meticulosos a la hora de calcular las sumas o los balances de corriente en régimen estacional o sinusoidal. Hay que trabajar fasorialmente, vectorialmente, con números complejos como quieran. Pero hay que hacer las cuentas bien. Una vez que tenemos ya el fasor de la corriente 3 lo podemos traducir a una expresión temporal. El valor eficaz de la corriente 3 es 5,3 amperios. Ese valor eficaz lo multiplico por raíz de 2 para obtener la amplitud, que es lo que multiplica la función trigonométrica. Y dentro de la función trigonométrica ponemos la pulsación por el tiempo, que es común a todas las ondas del circuito, más el ángulo del, bueno, el argumento del fasor de la corriente 3. Que esta fase inicial o esta fase inicial de 19,1 grados lo expresamos en radianes multiplicando por pi y dividiendo por 180. De esta manera obtenemos un ángulo en radianes para sumarlo con omega por t, que son también radianes. Bueno, pues este ejemplito ya lo hemos terminado. Vamos a ver que aquí tenemos esa misma suma, esa misma suma la tenemos gráficamente, en donde vemos el fasor de la intensidad 1, de la intensidad 2 y el resultado, que es el fasor morado. Esto sería el resultado de la suma. Ven que estos fasores giratorios, al proyectarse, vamos obteniendo el resultado que sería cada una de las ondas. También podemos obtener la corriente y 3 sumando temporalmente las expresiones de la intensidad en la corriente 1 y 2. Pero claro, aquí tendríamos que ir trabajando con propiedades y transformaciones de las funciones trigonométricas, que es bastante más laborioso. Y aquí se ve más claramente que si suman la longitud del vector rojo más la longitud del vector azul, no es igual a la longitud del vector morado. Es decir, que el módulo de la suma de las longitudes de los vectores azules y rojos no da la longitud del vector morado, salvo que todos los vectores tuvieran la misma orientación, el mismo ángulo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo más. Me piden comprobar la ley de Kirchhoff en el circuito del ejemplo 6. En el ejemplo 6 teníamos una fuente corriente que alimentaba tres impedancias en paralelo. En ese momento habíamos obtenido una tensión U, que era 12 argumento 30. Con esta manera podemos obtener las intensidades 1, 2 y 3. Y a la hora de aplicar el balance de corrientes en el nudo superior tendríamos que a ese nudo llegan por la fuente 3 argumento 30. Un fasor de 3 argumento 30. Por la impedancia 1 sale una corriente 1 argumento menos 30. Por la carga o la impedancia 2 sale una corriente de fasor 2 argumento menos 30. Y por la impedancia 3 sale una corriente cuyo fasor es 3 argumento más 90. Que están calculadas en esta parte de aquí. Pues la ley de Kirchhoff de las corrientes aplicada en régimen estacionero senisoidal dice que la suma de las corrientes que entran, que es ISUG, es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. No puedo sumar módulos porque 3 no es igual a 1 más 2 más 3. 1 más 2 más 3, eso son 6. Pero sin embargo, si calculo correctamente la suma, la suma vectorial, fasorial, de los números complejos, como lo quieran decir, pero la suma correctamente hecha, tenemos que 3 argumento 30, sí que es 1 argumento menos 30, más 2 argumento menos 30, más 3 argumento más 90. Si esto lo calculan, verán que casa, que sale lo mismo. Podemos hacer un diagrama vectorial con esta suma, utilizando la regla de ir concatenando cada uno de los vectores. Ahora estoy sumando 1 argumento menos 30, con 2 argumento menos 30, es el doble longitud, pero la misma inclinación, porque es 30 grados en dirección negativa, es decir, hacia abajo. Luego tenemos que sumarle 3 argumento más 90, es decir, la longitud es el triple que está de aquí, y la orientación es 90 grados en esta dirección. Y si sumamos estos 3 vectores, el resultado sería otro vector que iría desde el origen del primer vector hasta el final o la punta del último vector sumado. Y gráficamente se puede comprobar que ese resultado de hacer estas 3 sumas del del faso rojo, azul y morado, es igual a 3 argumento más 30 grados, que es justamente lo que me ha dicho la ley de Kirchhoff de las intensidades aplicada correctamente, es sumando fasores, que son, que vale a sumar números complejos o sumar vectores, pero bien hecho. Ahora vamos a ver la ley de Kirchhoff de las tensiones en régimen estacionario sinusoidal, y lo que me dice es que la suma de las tensiones complejas a lo largo de cualquier trayectoria cerrada de un circuito es siempre cero. Cuando yo lo aplico en régimen estacionario sinusoidal, pues lo que tendré son ondas de tensión, y tendré que sumar esas ondas de tensión que representamos mediante fasores, y que tratamos como números complejos. Hacemos los cálculos con los fasores como si fueran números complejos, porque estamos haciendo una foto de esos fasores en el instante de igual a cero en el origen del tiempo. Bien, pues por ejemplo yo puedo coger una trayectoria cerrada empezando en A, ir por B, C, D, E, E, y llego al punto de partida, y obtendría U1 a favor, signo positivo, U2 en contra, signo negativo, U3 a favor, signo positivo, U4 en contra, signo negativo, U5 a favor, o sea, en contra, signo contrario, llegamos ya al punto de partida e igualamos a cero. Esto es como lo hemos estado haciendo hasta ahora, lo único que ahora las tensiones las representamos con fasores, porque en realidad son ondas sinusoidales. Si, por ejemplo, queremos calcular la tensión entre el punto E y el B, podemos ir directamente a través de U6, o podemos ir por la izquierda, entonces nos encontraríamos U5 en contra y U1 a favor, sería U5 con signo negativo y U1 a favor, signo positivo, o podríamos ir por la derecha y tendríamos U4 a favor, U3 en contra y U2 a favor, U4 positivo, U3 negativo, U2 a favor. ¿Y qué es lo que tiene aquí de especial esta ley de Kirchhoff de las tensiones? Pues que aquí cada una de las tensiones son fasores que nosotros tratamos como números complejos y por tanto hay que hacer sumas y restas de números complejos o sumas y restas vectoriales. No podemos sumar módulos porque aquí debajo de cada una de las magnitudes tenemos una raya que nos indica que esa magnitud nos está representando una onda sinusoidal. Al igual que antes, hagan las cuentas fasorialmente. Esta expresión de aquí es válida porque está hecha con fasores, pero aquí esta otra que simplemente se distingue de que no tiene subrayado las magnitudes, no se cumple porque estamos sumando tensiones en módulo. Es decir, esto sería la tensión que me daría un voltímetro puesto en alterna entre el punto A y el punto B, o sub2 sería la tensión que me daría un voltímetro entre el punto B y C en alterna y al sumar esas tensiones, sumar geográficamente esas tensiones, no tendría un resultado nulo. Vamos a verlo con un ejemplo. Me piden comprobar la ley de Kirchhoff de las tensiones en el circuito del ejemplo 5. Vean cómo dan todas las impedancias, vean también la fuente de tensión. Y en el ejemplo 5 ya había calculado una intensidad, que es 23 de un valor eficaz, argumento más 30. Y con esa intensidad, multiplicando por cada una de las impedancias, obtengo la tensión en los elementos 1, 2 y 3, que como esas tensiones son ondas sinusoidales, las pondré subrayadas. Entonces obtengo esas tensiones que tengo aquí recuadradas y si sumo yo la tensión en el primer elemento más la del segundo elemento más la del tercer elemento fasorialmente, es decir, correctamente, obtengo una tensión que es 230 voltios de valor eficaz y argumento menos 30. Si me fijo en la fuente de este circuito, tiene un valor eficaz de 230, porque el raíz de 2 es para pasar de valor eficaz a amplitud, que es lo que multiplica la función trigonométrica. y el desfase inicial es pi sextos, que es 180 partido por 6, es igual a 30 grados con signo positivo. Es incorrecto sumar los módulos. Si yo pongo un voltímetro en la primera impedancia, me medirá 69. Si yo pongo un voltímetro en el segundo elemento, me medirá 161 voltios. Si pongo un voltímetro en el elemento 3, me medirá 230 voltios, porque los voltímetros solo miden valores eficaces, no miden desfases. Y si yo sumo 69 más 161 más 230, sale 460. Pues el doble de la tensión que tenemos en la realidad, ¿no? Vamos, que nos hemos ido muchísimo en el resultado.